Sin darte cuenta, la dermatilomanía es un desorden de control de impulsos que mueve a la persona a atascarse, pellizcarse o cortarse la piel. Es importante saber que en muchas ocasiones quieren eliminar irregularidades e imperfecciones de la piel, y muchas veces son imaginarias. Uy, como este grano que tengo aquí. Ahí va. Uno, dos, tres. Pequeños, pequeñas, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas, es importante saber que se puede convertir en patológico siempre y cuando la persona tenga la necesidad de rascarse, pellizcarse, sin poder frenarlo. Pero cuidado, tienes que estar alerta, porque si esto ocurre con frecuencia podría causar graves lesiones permanentes. Generalmente, el rostro es la parte del cuerpo que suele ser el centro de la dermatilomanía. Y en ocasiones los brazos, los labios y el cuello y muchas cosas. Y recuerda que si te sientes identificado o conoces a alguien con este tipo de características, no dudes en acudir con un especialista, porque aparte este tipo de personas, pues regularmente se vuelven apartados de la sociedad. No olvides escribirme en mis redes sociales, arroba monicontreras, porque yo muy pronto me convertiré en tu manía favorita. Bye.